Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Yoluga Reyes y he estado aquí con la serie de Super Smash Bros. por Wii U, repartiendo a tonta en el modo serie online. Anda, hay otro que lo tiene también mi personaje, el jugador 3. Mira cómo hay que trincar, ¿eh? Anda, hasta nunca, ¿eh? El colega, ¿eh? No. Oyeyuyo, ¿qué tal de chan? Oye, ¿qué tal de chan? Okay, sé. Okay. Okay. ¡Suscríbete! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí estamos todos, eh! ¡Toma! ¡A chupadla, cabrones! También he embarcado, eh. Me he quedado concentrado, pero voy a ir hablando un poco, hombre. ¿Qué pasa? ¿El fin de semana cómo lo lleváis, eh? Pues mira, ahí estamos, eh. ¡Venga, Daraen! ¡Dadlo todo! ¡Vamos! ¡Dadlo todo por Yuluga! ¡Por Yuluga! ¡Por Yuluga, Daraen! ¡Muestra tanto, Daraen! ¡Hasta tanto, Yuluga! ¡Olé! Los buenos, los putones, eh. Primero, como tiene que ser, eh. Este combate se lo dedico a Mikalu, eh. Que he cogido a su mata buenorros, putones, eh. Ya empieza la parte de arco aquí. ¡Gánchalo ya, eh! ¡A chupadla! Para despedirte, eh. Os voy a enseñar, eh. Como un besiano reparte aquí tortas, eh. Las tortas de la conchi, eh. Como hay ahí. Madre mía. ¿Pero dónde es que va? Con ese pelo. Todo a su lado. ¡Venga! ¡Lol! ¡Madre mía, eh! Como empotra este, eh. ¡Venga, venga, eh! ¡Ay! ¡Ojo! ¡Uy! Que salgo despedido por ahí todo, eh. ¡No, no! ¡Ay, la rana! ¡La rana está chunga! ¡No, no, no, no! ¡Gannondor! ¡Gannondor! ¡Ya se han cargado las ranas! ¡Que no! ¡La rana viene por mito que tal que tengo poca vida! ¡Uy, uy! ¡Que me he liado mirando a la rana para otro lado, eh! ¡La rana gustaba con su bufanda, eh! ¡Que la lengüito ya la ha matado! ¡Maldito busque de los jóvenes! ¡Venga! 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 ¡No sabéis quién ha marcado, eh! Ahí están animando a alguien que no soy yo, eh! ¡Animadme a mí, cabrones! ¡A su palla! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Zaca despedido! ¡Uy! ¡Eso me ha dolido mascarito, cabrón! Ven para acá, eh Voy a dar cremita y todo Voy a reventar todo, eh Todos con todo el muro Pero ya, eh Hostia Uy, uy Ah Hijos de puta A ver quién ha ganado aquí, eh Me cagoló, hostia No sé quién ha ganado Ole El mata buen horror Los putones y todo, eh Los otros daos quedan pataditos, eh Vamos a hacer nota que tiene El poderío en el coño metido, eh Este combate se ve de caral Con Sony, eh Uno ¡Ya! Ole Pegando la boquita Dale esto a la car... En la boquita Que te reviento Que te reviento Que te reviento ¡Oh! Y el pertanto lateral, eh Sarto, giro Y me lo aspiro Seguro que a esta gente Le gustan los patitos Y todo, eh Niña, ¿te te gustan los patitos? A su pala, eh O no, pero no la mate Que esta es mía, eh Uy, que me van a echar A mí volando y todo, eh ¡Ay! Quiero que la he salto, eh ¡Ay! No, no, no La rana todavía viene por mí todo, eh ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Vuelve, vuelve! ¡Sonic Boom! ¡No, no, no, no! ¡Ay! Y... Y que... Quiero un... ¡Ven pa' acá! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mucho! ¡Ikei! ¡Mucho! ¡Equiel! Lo que me están diciendo Es huke y todo, eh Muerte, por favor Que me vas a dar la... Una victoria ¡Ahí! ¡Ya está! ¡Ya está, eh! ¡Qué palizón que le estoy dando a esta ventecillito, eh! ¡Anda! ¡Que ha ganado el uke! ¡Que ha ganado! ¡Que dices! ¡Y tú lo único que ganas es para mordar almohadas, cabrón! ¡Este combate me voy a dedicar para mí mismo, eh! ¡Dedí que será tu maestro de ceremonias, Yoluga! ¡La mierda ya, eh! ¡Repartiendo aquí torta, ya, eh! ¡Oh, vale! ¡Un poco laqueado, eh! Y no es porque estemos en si hubiera espacio ¡Hala, eh! ¡Qué buenas las cremitas, eh! ¡Es para acá por sorizos, eh! Como decía, uno en mis tiempos y torsorizos ¡Ea! El mío ha muerto ya, eh! Pero vamos, este lo voy a encargar yo, eh! ¡Claro! No haya muerto, esto estoy intentando de matar, eh! ¡Hala, eh! ¡Qué bien, eh! ¡Es la agüita, eh! ¡Qué pesado! Está el Charizard todo el rato haciendo lo mismo, ¿no? Yo no sé dónde acá hay Lucario, eh! No sé dónde está, si lo he matado yo, aquí lo he matado, eh! Uy, este es todo el rato haciendo lo mismo, el sorizos, eh! Ven para acá que te voy a mandar hacer un bocadillo de sorizos Mato tu cara, eh! ¡Anda! ¡Que temblar de bien, eh! ¡Oh, Magira el gorrino lo creo yo para mí, eh! ¡Que te reviento! ¡Que te reviento! ¡Oh, oh, oh! Tomad flechitas, oh! Vuestro escupido de la muerte Venga, aquí empotro ahora Tomad flechitas, eh! ¡Guay! ¡Otro! ¡Otro reventado, eh! ¡Ole ahí! ¡No! ¡He caído en combate! ¡Pero recordadme cómo es! ¡De todas formas voy a ganar! Ya, Piz Sombrío, el puto amo, eh! El buenorros putón de buenorros putones, eh! ¡Ole! ¡Ole! ¡Piz Sombrío! Pues hasta los chavales ¡Hasta la próxima! Suscríbete, dale a like, compártelo Si también comentas con pasión te contestaré A la de una, a la de dos y a la de tres